Vamos a formar, porque es fácil y viene, fácil y va Ella no comprende, todo lo que tengo No ha cambiado lo que siento Ella no comprende, todo lo que tengo Ella no comprende, todo lo que tengo Ella no comprende, todo lo que tengo Yo podré decirle que no, una parte de mí, el deseo se esconde Deja de entrar, deja de jugar, donde sale el sol Y la noche se esconde Ella no comprende, todo lo que tengo No ha cambiado lo que siento Ella no comprende, todo lo que tengo 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 Gracias.